¿Qué pasa gente? ¿Qué tal después de la resaca en el regional? ¿Bien? Yo bien, me he tomado la Semana Santa para descansar y todo, ya sabéis que... Bueno, me gusta descansar. Y nada, os escribo porque ha venido el primer paquetito del patrocinador de Rafita, de Montalfan, que ya sabéis si queréis algo id a su web y usad el código BUBIÑO11. Vamos a ver qué toca en esta cajita. Yo sé que viene un par de cositas que sí le he pedido yo y lo demás es sorpresa. Vamos a ver qué viene. Vamos a ver. Madre mía. Vale, esto está abierto. Vamos a ver qué hay. ¡Esto! ¡Ha venido esto! Pero bueno, vale, 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 vale. Cartitas que hemos pedido. Cartitas. Ahora las vemos, a ver lo que le he pedido para que lo sepáis. Vale, 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 vale. Mira lo que me ha venido. Una señorita cajita de BT24. Ojo, recordad. Montalfan.com. Que la vamos a abrir en este vídeo. Pero mira lo que también me ha dado. Unos sobrecillos. Mira, cuatro sobres. De promos del volumen 6. Vale, mira. Por aquí están. Cuatro sobrecillos. Ah, mira. Hay uno de... Hay uno de... De winner. Uf. Uf, qué bueno. Qué rico. Pues mira, esto va a ser un sorteito. Un sorteito que voy a hacer a todos los que comenten y me sigan al vídeo del martes o el miércoles. Ya que lo otro que viene en la caja vais a flipar lo que he conseguido. Lo que me ha mandado Rafita. Una collector. Una collector que voy a abrir con dos colguillas. Con Navarro y con Gil. Que ya lo habéis visto en el vídeo unboxing ahí en Madrid. Y vamos a hacer un reto, ¿vale? Vamos a abrir cada uno un sobre. Y el que tenga menos... El peor ratio. El que tenga peores cartas. Le toca beber un chupito. Así que nada. Es esperarlo. Yo creo que va a salir para el miércoles. No sé si vamos a quedar esta tarde o vamos a quedarlas mañana. Y lo vamos a abrir y vamos a darle cañita. Pero bueno, lo que nos atañe hoy es esto. Así que nada. Mañana os contaré cómo va el sorteo de este mes. Y... ¡Wow! ¡Qué ganas! Qué bien, qué bien, qué bien. A ver si me sale la... La Ghost Rare. Ojalá, ojalá. Bueno. Vamos con el vídeo. ¡Hasta ahora! Y antes de empezar con el unboxing. Recordad que han salido las entradas para el regional de Fusion. ¡Ojo! El primero en Europa. ¿Dónde? En Sevilla. Gracias a Montalfan.com. Si queréis la entrada, os la dejo por aquí abajo. Nada. Vamos con el unboxing. ¡Nos vemos! Pues nada chicos, estamos aquí. Vamos a ver primero las cartas que le pedí, que me ha enviado. Que es el macito de Gohan Trunks. Que me faltaban algunas cosas normales y corrientes. Ya ves tú, me faltaba esto. Después para Gilito, el que fue conmigo al regional. Le faltaban cosas de U7. Ya las tiene. Ya puede jugarlo perfecto. Así que... ¡Ja, ja! De lujo, de lujo, de lujo. Estoy súper contento. Y vamos a ver qué nos toca en la cajita que nos ha enviado. Vamos a ver, vamos a ver por aquí. A ver, aquí así. ¡Clin, clín, clín! Vamos a ver. Vamos a ver qué toca. Vamos a ver si hay suerte. Si me toca alguna secreta sería la leche. O sea, como me toca alguna secreta, yo me quedo loco. A ver si hay suerte. Y si no, cositas negras, que es lo que más me mola. A lo mejor un poco de cosita amarilla también, por las cositas que hay. Pero bueno. ¡Ojo! ¡Ojo! Que me ha salido una SR de Boxstopper de Virus. Con Wish. Así que, ¡ojo! Ni tan mal, ni tan mal, ni tan mal. Vamos ahí. Que se vea. Perfecto, se ve muy bien. Vale. Pues mira, tenemos por aquí la primera. Vamos a sacarlas todas. Vamos a sacarlas todas. Vamos a sacarlo todo por aquí. Y voy a dejar esto por aquí para... Para eso. Vale. A ver cómo lo hago. Venga, lo voy a dejar aquí. Y voy a ir aquí dejando solo las SRs, ¿vale? Vamos con ello. Vamos. Ahí. Vale. Vale, 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 vale. Vamos a ver qué sale. A ver. Esto por aquí. Un Freezer. Un Virus. ¿Lo podría acercar un poquito más? Yo creo que sí, ¿no? Señores. Ahí. ¿Qué tal lo veis? Yo creo que se ve de lujo, ¿no? Vamos a ver. Tapión. ¡Ojo! Los tapiones que me interesan mucho. Virus. Tarles. Vale. Tapión. 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 Vale, 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 vale. Mira, Bellito Seno. Cacao. Nero. ¡Ojo! Un Unison raro foil. Y de la última carta, la rara de Son Goku roja. Bueno, bueno, bueno. Este sobre un poquito flojo. ¿Vale? Vamos a ponerlo por aquí. Vamos a poner las raras en un lado. Las SRs y las SPRs. Así que yo creo que con mi mala suerte no me tocará ninguna, ninguna tocha. Así que nada. Lo tenemos por aquí. Dice. El Vegetta. Bien, ya tengo el líder, por ejemplo. Mira, ya tengo un Unison para Universo 7. Pero bueno, a mí el que me interesa es el de la Z. Bien. Yrudegan. Bien. Vale, un Wissito. Caulifla. Wiss. Rush in the Battle. Mira, la Kefla de 6, que esta ayuda mucho al mazo. El Rafita ya lo está probando. Y un Broly. Ojo, este no es malo. Me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. Bien, 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 bien. Vale, otras dos raras. Aquí foil, porque recordad que en la Collector sí salen todos los foils. Pero en la otra no. En la otra no. En esta solo te salen raro el foil. Me parece bien. Me parece bien. Así que vamos a darle. Vale. La primera en la frente. Con un Virusita. Virus. Minotia. Bien, bien. Cositas de tapión. Me gustan. Bulma. Krilin. Ojo, el Grey Tape de Son Gohan. Que dicen que esto va muy bien. Por lo que estuve hablando con Rafa. Vale. El Oracle Freeze. Eh, Freezer. Eh, se me ve. Kian Lee Sed. Un Son Goku Super Saiyan 4. Y por aquí viene algo, eh. Esto, esto es algo, eh. Ahí va el campito. El campito raro del... Del tapión. Bien. Bien, 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 bien. Vale, vale, vale. Lo tenemos por aquí. Vale. Tapión. Ok. Ok. Todo lo que sea tapión. Recordad que para mí es bien. Yo juego azul. Contra menos cosas verdes. Me salgan mejor. Porque es lo que no juego. Pero bueno. Trunks. Freezer. Vale, para el Freezer. Amarillo, verde. Starless. Bulma. Virus. Tapión. Vale, el de uno. Guay. Un virus de cinco. Guay. Caulifla y Kale. Zarbon. Heroes Awakening de tapión. Perfecto. Vale, me sale otra caulifla. Y la última carta es... ¡Ojo! La SR del Bellito, chavales. Guau, guau, guau. Esto es una locura. Y le puedo meter en el Begex. ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! SR. Primera SR, chicos. Primera SR. La tenemos por aquí. Ya la tenemos por aquí. Vamos a dejarla ahí. Vamos a por más. Vamos a por más. Vamos a darle un poquito de caña. Que estoy un poquito lento. Como se nota que hace mucho que no abro. Piccolo. ¡Ojo! Esta es buena. Preparation. El Vegetta. En el campo del Turles. ¡Bien! El Unison. Me mola, me mola. ¡Qué bonita es esta carta! ¡Qué bonita es esta carta! Esta me la voy a quedar. A ver si esa me sale foil en la colecta. Que es la que quiero yo. Beginning. Vale, mira. Un Freezer raro. Vale. Aquí hay más. Aquí hay más. Ha tocado algo, ¿eh? Ha tocado algo. Creo que es SPR. Creo que es SPR. El Freezer raro. Un Songohan raro. Y de carta... ¡Ah, no! Es un SR. Este viene en dos... ¿Eh? Qué raro, qué raro, qué raro. Es esto, ¿no? Vale. Un Bardock. Un Bardock. Este... Este lo regalo. Este lo vendo, este lo vendo. Bueno, a lo mejor me puede entrar, ¿vale? Dos SRs que son dos Unison. Venga, bien. Bien. Vale. Ya van dos. No quería verde. Ha salido verde. ¡Ah! Vaya pelos que llevo. Vaya pelos que llevo. Vale. Esto brilla mucho. Esto brilla mucho, señores. Y no sé qué es. Esto es un campo o algo de eso. Yalen Vita, Piccolo, Virus y Whis, Unson Gohan, el Freezer 100% Full Power in the Night, So Hard, Krilin, Kakao, Whis Power, el Aura Overflow, vale, el Dodoria, vale. Rarita, ¿eh? Rarita. Toca rara y toca SR o SPR. ¿SR de Virus? Ojo, qué bonita está SR. Bien. Ya me han tocado dos rojo-amarillas. O sea que bastante bien, bastante bien. Tengo casi todo el mazo del rojo-amarillo. Bien. Ya van tres. Ya van tres. Se van agotando las expectativas de que me salgan cositas. Por lo que he visto son nueve, diez. SR es bastante bien. O sea que, guay. Bien, mira, ya tenemos al líder Iruggan, Videl, Minotia. Bien, 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 bien. Voy a poder jugar el mazo, yo creo que no. Campeón, Vegetta. ¡Uy! Hola. Mira que puesto que demostración, ¿no? Pero bueno. Reisin, Senzu, Iruggan, Whis. Vale, un Son Goku y como carta. ¿Otro SR? ¿Ahora de Turles? ¿Ves? ¿Ves? Mira, 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 mira. Bueno. Ojo. Ni tan mal. Encima este Turles es bueno, ¿eh? Este Turles está bastante rico. Bien, 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 bien. Vale. Ojo, ¿eh? Nos están saliendo cosas bastante bien. Cada dos, tres sobres sale una SR. ¿Qué tal lo estáis viendo de lujo? O sea, yo, por ejemplo, me veo a mí muy oscuro. Pero es que no puedo meter más luz. Porque si no, se ven mal las cartas. Virus, Iruggan, Vegetta, otro Vegetta. Uy, otro Minotia. Vale, vale, vale. La Fruta del Tarles. Sparking Kamehameha. Virus Warming Up. Skimming. Zarbón. Y Rudegan. Y como carta, otra SR. Pero, ¿qué está pasando? Vale. Y el Bardock. Este es el bueno. Este es el bueno. El Counter Attack. Uf. Qué bueno es. Este es el nuevo Mecha Freezer. Qué bueno. Me gusta. ¿Cuántas van ya? Cinco. Cinco SRs. O sea, aquí me quedan un montón de sobres. ¿Qué está pasando? ¿Estaban todos en ese lado o qué? Madre mía, otra cosa más que he visto por ahí. El Son Goku verde. Dicen que está muy bien. Freezer. Piccolo. Concentrated. Este está muy bien. Son Gohan. Krilin. Yin Yu. SS4 Vegetta. Uy, Overrange 5. Crítico. Madre mía, esto me gusta. Eso me gusta. 20.000. Encounter. Vale. Great Tape Son Gohan. Y otra SR. Verde. Ojo, qué bonita. Super Saiyan Son Goku. Ground Sacking Fury. Me gusta. Y este, este, le puedo jugar en el Zamasu, que es el único verde que uso yo. Así que, ojo. Madre mía, cuántos salen estos. O sea, me van a quedar muchos sobres sin... O sea, queda 12, 13, 14, 15 sobres todavía. Salen muchas SRs, ¿no? Demasiadas. Tarles, Vegetta, Tapion, Irudegan, Virus, Fruit of the... no sé qué. Minotia, Virus, Phantom Demon, Freeza Preliminary. Bien, algo de Freezer. Bien, un Tapion rarito. Y el Turles Corpse. Qué bonita esta Unison. Esta Unison... Está muy guay. Está muy guay. Ojo, me gusta. Me gusta. ¿Vale? Bueno, si esta no es SR. Yo ya estoy acostumbrado a poner todas en SR. Ya las pongo en SR, ¿eh? Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Vale, el Preparation. El Leader Freezer. Tensian. Son Gohan. Aemon. Son Goten. Racing Battle. Bulmita. Vale, tenemos ahí a... Al Tarles, cogiéndole del cuello. Un Irudegan. Y la última. Ojo, la SPR del Goku. Face of the... With the Emperor. Aquí tenemos la SPR. Qué bonita es. Ojo. Si tu leader es gris. Vale, vale, vale. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Si tu leader es gris, sale por uno. Tienes tres energías. O sea, gris. Green. Perdóname. Madre mía. No sé ni leer. Pero bueno. Ojo. Me gusta. Me gusta. Encima esta la puedo jugar. Bien, 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 bien. Vale, tenemos la primera SPR. La primera SPR la voy a dejar por aquí. Primera SPR. Ojo. Ojalá no me salga ninguna SPR más. Y me salga la secreta. Porque cualquiera de las tres la puedo usar. Si me sale el Bellito es increíble. Pero bueno. Vamos ya con el Trunks. Bellito. Bien, el leader Bellito. Bien, 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 bien. El Broly Super Saiyan 3. Frizzle. Son Gohan. Tapión. Buah, qué bueno es el Tapión. Cómo me gusta. Senzu. Whis. Hoy. El Hoy, ¿eh? El Hoy. Un virus. Y la última SR de Tapión. Qué bonita es. Por favor. Por favor. Qué bonita es esta carta. Qué bonita es esta carta. Madre mía. O sea, me quedan todavía creo que 12 sobres. Me ha salido casi todo la SR. Estas cajas están brutales. Estas cajas están increíbles. ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué ha pasado Dragon Ball? Estás haciendo las cosas bien, ¿estás haciendo las cosas bien, Bandai, o qué? Madre mía. Tapión. Virus. Dash. Tarles. Ahí lo tenemos. Virus. Otro Super Saiyan 3. Son Goku. Furitón de no sé qué. Vegetta. Racing. Son Goku. Y Vegetta. En foil. Vale, 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 vale. Lo tenemos por aquí. Foil, foil, foil raro. Foil raro. Bien. Vamos a verlo. Madre mía, esto brilla demasiado. Esto brilla demasiado. Pero ¿qué está pasando? O sea, ¿cuántas tienen que venir? Por lo que me ha dicho Rafa, eran 9-10. Son Goku. Tapión. Trunks. ¡Eh! Madre mía. No sé por qué. Quita el modo de demostración, el modo ahorra de energía y me lo sigue haciendo. Son Goku. Bulma. Hoy. ¡Ojo! Hay un unison de Hoy. No tenía ni idea. No me he visto las cartas. He de decir que he tenido que aguantar un poco sin ver spoilers porque quería que fuese totalmente buena la reacción. Freezer. Son Gohan y... ¡Ojo! Mira el... El Goku rojo. Bastante bueno. Bien. Me gusta, me gusta, me gusta. Oye. Bien. Bien, 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 bien. Me quedan un montón de sobres que han salido un montón de cosas. ¿Por qué? O sea, qué bien. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Estoy aquí dejándolo por el lado. ¿Vale? Un Son Gohan azul. Videl. Yanemba. Son Gohan. Son Goku. El campito del Freezer. Vale. Lo tenemos. Uy, se ha visto algo de que es un Union Fusion. Es un Union Fusion. ¿Vale? El Super Saiyan 4 y... Como... Eh... Eh... Unión. Unison. 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 Vale, 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 vale. Ya tengo dos del Tarles. Bueno. Oye. Ni tan mal, ¿eh? El virus por ahí. Perfecto. Vamos a ver qué más sale. A ver si sale algo decente. Una SCR, tío. Quiero una secreta. Que hace mucho que no me toque una secreta, señores. Vamos a ver. Vamos a ver. Son Gohan. Preperation of the First Battle. Irudegan. Hoy. Amont. Krilin. Key Unleashed. Hoy. Aura Overflow. Freezer. Trunks. Bien. El Counter Attack. De Capión. Y como SPR. Me ha salido el Freezer de 10. Mirad. Qué chulada. Creo que saliéndome este. No me va a salir SCR. Una pena. Pero bueno. Vamos a ver qué más sale. Ojo. Que está muy guapa. Está muy guapa. Está muy guapa. Muy, muy guapa. Me gusta. Encima con Doble Strike. Deflect. Dual Attack. Madre mía. Qué, qué, qué. Pedazo de carta, chaval. Qué pedazo de carta. Vale. Vamos. Vamos a ello. Tenemos el Son Goku. Piccolo. Trunks. Tapión. Ire. Bulma. Son Gohan. Phantom Demon. Power Unleashed. Lakasei. Y Let Me Know. Dodoria. Son Gohan. Y el virus rarete. Vale. Virus rarete. Bien. Bien. Oye. Bastante bien. Bien. Perfecto. Vamos con lo siguiente. Vamos con lo siguiente. A ver si nos sale algo. A ver si hay una sorpresa. Solo pido una sorpresa. Es una SCR. A ver si es la de negro. Porque me gustan las otras. Muchísimo. O sea. Y quiero la de Super Saiyan 3 de Son Goku. Pero hay que decir que la única secreta que no tengo es negra para poder jugarla en el Begex. Así que nada. Vamos a ver. Irudegan. Freezer. Otro Irudegan. Bien. Voy a poder tener el mazo casi. Freezer. Krilin. Vegetta. Virus. Sparking. Kamehameha. Vale. Skemin. Irudegan. Por ahí brilla algo. Piccoliño. Y la última. Uy. Uy. Yo creía que brillaba más. Pero no. Vale. El campito del tapión. Vamos a dejarlo por aquí. Me quedan pocos sobres. Me quedan 6 en concreto. 6 sobrecitos. 15 minutillos que llevamos de vídeo. Bueno. De vídeo. De grabar esto. Perdona. Voy a tocar esto. Para que no se quede tonto. Vale. Son Gohan. Son Goten. Son Goku. Krilin. Concentrin. Kilo. Dragon. Kakao. Overflow. Freezer. Jinju. Virus. Y. Tapión. Venga. Vale. Virus y tapión. Me vale. O sea. No te voy a decir que no. No te voy a decir que no. Me vale. Me vale. O sea. Mejor que cualquier cosa verde. Por mí. Perfecto. Lo bueno del Freezer. Que es su successor. Así que su successor. Siempre está muy bien. Con las cositas amarillas. Vale. Piccolito. Vegetta. Tapión. Super combo. Ojo. Bien. Otro. Otro Zeta. De los negros. Son Gohan. Minotia. Begin. Class of the strongest. Kale. El Son Goku Kaioken amarillo. Y después con un cartas rara. El Son Goku. De ocho. Rojo. Doble Strike Barrier. Unique. Bastante bien. Venga. Cuatro sobrecitos. Cuatro sobrecitos. No queda nada señores. No queda nada. Vamos a ver si nos sale algo. Si nos ha mandado la buena filtro al fan o no. Así que nada. Charles. Broly. Virus. Son Gohan. Trilin. Bulma. Whis. Ki. Virus. Yufu. Y el Son Gohan mono. Vale. Tres sobrecitos. No va a quedar nada. No va a quedar nada. No va a quedar nada. La mufada histórica. Nunca me sale nada en las cajas. Es increíble. Trunks. Tapión. Piccolo. Powerball. Tapión. Son Gohan. Vamos. Freezer. La Kasei. Oh. He pasado una de más. Racing Battle. Janen Bai. El Tarles. Amarillo. Vale. Un Janen Vita y un Tarles amarillo. Ahí lo tenemos. Vale. Dos sobrecitos. El penúltimo. El penúltimo señores. El penúltimo. Vamos a ver si hay suerte. Binotia. Bellito. Freezer. Son Gohan. El Goku. Powerball. Bulma. Ay madre mía. Freezer. Preliminary Test. Senzu. Racing. Vale. Tenemos el Unison. Ojo. Hay algo. Hay algo por ahí. No es del todo bueno. Pero bueno. Por lo menos es algo más. El Unison rojo. Y el Irudegan. Súper raro. Qué guay. Me gusta. Me gusta el Irudegan. Me gusta. Vale. Bien. De momento. Vamos a ver. Vamos a ver. Son 4 y 4. 8. 2 SPRs. Y la SR 9. De Boxstopper. Vamos a ver. Vamos a ver qué sale. Vamos a ponerla así. A ver si se ve bien. Vale. Pardo. Aquí. Cambiaba las verdes. Si me hubiera tocado algo mejor. El último sobre. El último sobre. Vamos al último sobre. Que no me va a salir nada. Porque soy así. Estoy muy fado. Pero bueno. Vale. Picolito. Freezer. Genxiang. Son Goku. Krilin. Virus. Jinju. Begin. Vegetta. Vale. 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 Vamos a ver qué. Uy. Yo creo que hay algo. Yo creo que hay algo. Vegetta. Freezer. Y... Wow. Me ha salido la SR. O sea. A acabar. Como empezamos. 9 SRs en la caja. Más 6 Glostopper. Y las 2 SPRs. Está súper bien. No me ha tocado la SCR. No. Pero. Menos da una piedra. Hay que decirlo. Que menos da una piedra. Todas estas raras. Todas son raras foil. Me flipa. Porque así no tienes que buscar tantas raras en el mercado. Me parece muy bien. Así que... Nada. A ver. Voy a cambiar la escena. Chicos. Voy a cambiar la escena. Nada chicos. Hasta aquí el unboxing de Beta24. Muchas gracias Rafita. Muchas gracias Montalfan. Que ya sabéis. Si queréis algo de su web. Usad el código BUBIÑO11. Y nada. Recordaros. Que hay un pedazo de regional. Un regional de Fusions. En Sevilla. El 25 de mayo. Que flipas. No sé si quedarán entradas todavía. Pero... Buscadlas. Por favor. Buscadlas. 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 Buscadlas.